Hola chicas, bienvenidas a este tutorial. Este es un tutorial que me gustó para así como que alguna noche o un atardecer de verano, si tenemos algún evento en la playa o en el lago, al aire libre o encerrados en algún local, en alguna casa, lo que sea. Es un look así como que elegante, a la vez está muy sencillo y... Sencillo, pero no discreto, o sea, sí atrae atención a los ojos, sí atrae atención a los labios, entonces, tampoco, también digo que no es discreto porque si se fijan los ojos son muy muy metálicos, pero para contrastar lo metálico a los ojos, decidí optar por un labial en mate. Y bueno, si les gusta el look, quédense a empezar aplicando una sombra en crema, como base, y esta sombra es un color dorado, se llama Eternal Gold y es de los Maybelline Color Tattoos. Si tienes una sombra así parecida a esta, esta puede ser tu única sombra que utilices, yo nada más la voy a utilizar como base, pero son tan pigmentadas, tienen tanta oración, que puede ser la sombra que utilices para todo el día. Si quieres puedes aplicar un poquito aquí, la skin interna. Para este tutorial extrañamente estoy sacando un montón de sombras viejas, que casi no utilizo, entonces les quiero dar uso, porque aparte muchas de estas no son cruelty free, no sé, las que venden Mary Kay o tengan años consumiendo Mary Kay, saben que estas sombras las descontinuaron hace mucho. Y esta se llama Golden Road. Este también es una sombra dorada, pero es un dorado más naranja, este es un dorado más dorado de verdad, y este es un dorado con más tonalidades naranjas. Entonces esta la voy a utilizar para dar un poquito de mención a mi ojo y lo voy a utilizar nada más en la cuenca. Y tengo este que era un rubor, rubor cremoso natural también de Mary Kay, era edición limitada, pero realmente a mí no me sirvió como rubor, de hecho se me quebró. Yo lo uso como sombra y como sombra me gustaba muchísimo, entonces con esta brochita para la cuenca, nada más me voy a intensificar la esquina exterior del ojo con ella. Y ahora me voy a difuminar ese color cobre. Ah, por cierto, el color es Sheer Copper. Ahora, un truco, muchas veces nos aplicamos el maquillaje de la cuenca con el ojo cerrado, y cuando lo abrimos así como que no se ve ningún efecto. Cuando te difumines el maquillaje, la sombra de la cuenca, procura tener el ojo abierto para que veas si se nota, o si te lo tienes que levantar un poquito más. Porque a veces nos lo aplicamos aquí directamente en la cuenca, y nada más se ve cuando tenemos el ojo cerrado, pero si lo tenemos abierto no se nota. Ahora voy a utilizar estos pigmentos de L'Oreal Hip, de la línea Hip que descontinuaron hace muchísimo tiempo, y la verdad yo creo que tengo años con estos pigmentos y los he utilizado como unas dos o tres veces. Y el color es Visionary y Son. Y con una brocha tipo espátula o con el dedo lo voy a presionar sobre el dorado que ya tengo encima. Con estos hay que tener mucho cuidado porque luego se caen sobre las pestañas. Para iluminar debajo del arco de la ceja y la parte, la esquina entera del ojo, voy a utilizar esta sombra de Lorac, Lorac Sea Scruity Free, y el color se llama Serenity. Voy a aplicar primero aquí en la esquina para iluminar. Y lo que sobre lo voy a aplicar abajo del parpa, abajo del arco de la ceja. Otra vez voy a volver a este rubor color cobre, y con este mismo pincel que te hice ahorita, me voy a delinear abajo del ojo. No voy a utilizar nada negro abajo del ojo, ni nada muy intenso, porque quiero que mi ojo se vea abierto y grande. Bueno, me voy a aplicar delineador líquido, máscara y pestañas postizas, y ahí vengo. Y para mí es importante aplicar las pestañas postizas con este look, porque como que te abre mucho más el ojo, no necesitas ponerte muchos colores muy intensos en el ojo, y como vamos a traer un labio rojo, pues así como que el ojo no va a competir con los labios, pero aún así va a ser como que tus ojos van a resaltar. Entonces me voy a aplicar natural de la marca Dyson. Bueno, ya volví, ya me apliqué pestañas postizas. Se llama natural, pero la verdad no se me hacen muy muy natural. Pero me gustan. Rápidamente me aplicaré un poquito del Too Faced Chocolate Soleil. Un poquito de este rubor en crema de Urban Decay en tono Quickie. Rosa, que en la cámara no le hace justicia. Como el iluminador voy a utilizar ese de Fergie. Y en tono Rose Champagne Glow. Antes de aplicar un labial un tono rojo, el rojo así como que atrae mucha atención a los labios, entonces es importante tener los labios bien exfoliados, que no tienen cueritos y bien aumentados. Y como vamos a utilizar un labial mate, esos también tienden a resecar, entonces me voy a aplicar tantito bálsamo. Me gusta utilizarlos y yo es abajo de los labiales, porque no son como esos brillos retalosos, o sea, retalosos. Entonces me aplico el bálsamo y lo dejo que se siente unos dos minutos antes de aplicar el maquillaje. Y vamos a utilizar como base de nuestro rojo un delineador rojo, y este es el Hot Red de NYX. Voy a utilizar encima este color de Wet n Wild, que se llama Cherry Picking, que me encanta. Muchos aplican los labiales rojos con brochita, yo la verdad, este no, porque no es muy cremoso, este es en acabado mate. Bueno, este es el look final, la verdad, se me hace muy padre. Bueno, espero que les haya gustado el video, espero que le den deditos para arriba, y se suscriban si son nuevas, y pues, disculpen mi cabello. Nos vemos en otro video, bye bye.